Lo que tenemos entendido es que van a presentar algunas otras alternativas de torneos que se evaluarán si Nueva Zelanda y Sudáfrica juegan partidos entre ellos solos porque es más rentable. Todo ese incógnito va a ser todo el 24. Las uniones entraron en el modo supervivencia, se acabó el... Van a ir contra bonos, a ver qué me da Argentina, mucho o poco, veremos si nos interesa, qué me da Australia. Esto es la cabeza de Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, si le conviene jugar con Sudáfrica, más partidos y menos contra Argentina o contra Australia, lo van a hacer. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Periodismo Radio Podcast. En nombre de Santiago Ángel, quien los saluda como siempre. Y junto a mi compañero, mi colega Nicolás Casanova y la edición de Valentín Marcochia. Estamos en una semana de poco rugby internacional. A ver si bien han vuelto varias ligas, pero hoy nos toca hablar, Nico, de un tema que creo que a largo plazo es el que más nos importa y es qué va a pasar con los Pumas en el Rugby Championship. Hay muchas novedades en tierras africanas y en los Andesas con lo que respecta al futuro. Pero antes, contame cómo estás, Nico. Hola, Santi, ¿cómo andás? Sí, sí, la verdad que es un tema que, bueno, medio que surgió la semana pasada. En verdad ya venía más de antes con esto del retorno a las giras entre Sudáfrica y Nueva Zelanda. Unas giras históricas que siempre se hicieron y se dejaron de hacer hace más o menos 30 años. Así que, bueno, un poco analizar eso, que puede llegar a pasar con los Pumas y todo este lío de Zanzar que realmente parece que cada uno está tirando para su lado. Y antes de comenzar con la temática del día, le agradecemos a Kors de Total Energies impulsando la innovación, ofreciendo una gama completa de lubricantes para todo tipo de motor, Nico. Así es, y le agradecemos como siempre también a la gente de Rino, de Rino Argentina y de Rino Experience, que como Total Energies nos apoyan en este proyecto. Ustedes, los que están de otro lado, nos pueden apoyar poniéndole like al video, comentando lo que les parezca si seguimos creciendo. Ya estamos generando bastante contenido últimamente en YouTube. Así que con eso, con ese simple like y los comentarios nos aportan muchísimo. También hay unos links en la descripción que nos pueden aportar el mercado pago para que este espacio siga creciendo. Así es, Nico. Y bueno, y ahora sí, lo prometido está acá. ¿Por qué es qué va a pasar a partir del 2026, Nico? Lo pronto es que el año que viene los Pumas van a tener un nuevo Rugby Championship, seis rondas, a diferencia de lo que está aconteciendo en esta temporada. Van a jugar dos partidos de local frente a Nueva Zelanda, dos frente a Australia en calidad de visitante, y uno y uno frente a los Springboks. Pero a partir del 2026 empiezan a visorar nuevos horizontes para las dos máximas potencias del hemisferio sur, que son ni más ni menos que el cuatro veces campeón del mundo sur y el tricampeón del trofeo Winley Webelis. Hablamos de Nueva Zelanda. Se habla de la vuelta de la tradicional gira que mucha gente estaba pidiendo, sobre todo aquí en Agoteroa y también en la casa de los Springboks. Y aparentemente, Nico, va a tener tres partidos entre Springboks y All Blacks, varios frente a las franquicias locales y también, obviamente, un cotejo frente a Sudáfrica o frente al New Zealand Maori cuando estén aquí en tierras nozelandesas. ¿Qué te parece este cambio a vos? ¿Qué te parece si antes de debatir un poco el tema escuchamos a Agustín Pichot, la entrevista que le hiciste vos el año pasado, allá por noviembre y diciembre, que medio anticipaba que esto se podía llegar a venir. Así que escuchamos a Agustín Pichot hablando sobre esto y después lo debatimos. Porque ahora viene la discusión de cómo va a ser el nuevo Rugby Championship y si hay Rugby Championship. O sea, ahora, Santiago, el mapa, como lo teníamos hasta ahora, de status quo, no existe más. Yo les llamo que es modo supervivencia. O sea, las uniones entraron en el modo supervivencia, se acabó el... Van a ir contra bonos. Van a ver qué me da Argentina, mucho o poco. Veremos si nos interesa, qué me da Australia. Esto es la cabeza de Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, si le conviene jugar con Sudáfrica, más partidos y menos contra Argentina o contra Australia, lo van a hacer. Pero Sudáfrica también, bueno, se rumorea que podrían ir a 6 naciones. Ahí quedarían Australia, Nueva Zelanda y Argentina cortados por un solo lado. Aparentemente eso no estaría pasando. Lo que tenemos entendido es que van a ser, van a presentar algunas otras alternativas de torneos que se evaluarán, como decimos, entrará Fiji, Japón, si Australia, perdón, si Nueva Zelanda y Sudáfrica juegan partidos entre ellos solos porque es más rentable. Todo ese incógnito va a ser todo el 24. Por eso me pidieron que vuelva. Bueno, y ahí pasó el testimonio del recordado capitán del seleccionado argentino y sobre todo uno de los máximos líderes que tiene nuestro país en materia de dirigencia del Nico y siempre deja tela para cortar. Así que a todos aquellos que tengan más ganas de escuchar ¿Qué nos dijo el jugador? Surgió en el casi. Les recordamos que vayan en la máquina del tiempo y vean la nota que le hicimos completa que duró más o menos una hora recordado capitán de los Pumas, Nico. Pero ahora sí, vamos ya si querés con el tema en concreto y es justamente con la declaración bueno, el Ryan Olberhozer, espero no haberme equivocado en la pronunciación director ejecutivo, básicamente dejó entrever que a partir del próximo contrato televisivo se va a jugar el rugby championship, perdón, a una sola ronda que es lo que suele hacerse en años de Copa del Mundo y básicamente apretó a la Argentina y también a Australia y le dijo que si no quieren esto los invitamos a jugar un test match frente a ustedes en cada uno de los años. A mí la verdad me parece que nos están dejando con las migajas Nico, no sé vos qué pensás. Bueno, Pichot sabía cosas, ¿no? Claramente no hablaba porque sí sino que es algo que se viene tejiendo hace bastante bueno, hablando concretamente gira Springboks contra los All Blacks serían cada cuatro años según anunció el medio Daily Maverick sería a partir de 2026 en Sudáfrica 2030 en Nueva Zelanda tres test en cada una después partidos contra los equipos locales y uno contra Sudáfrica 15 por lo menos en Sudáfrica algo medio parecido a la gira de los British & Irish Lions y también habría como un partido aparte que serían Estados Unidos o Londres obviamente con contratos lucrativos muy importantes calculo que será algo de la empresa aérea que tuvo el año pasado el partido ese previo a la Copa del Mundo en Tuchingham pero sí, a ver, yo creo que es medio un matrimonio de conveniencia, ¿no? esto de Springboks y All Blacks concretamente a ver, Nueva Zelanda hay que hacer un poco de revisionismo histórico no tan histórico sino medio volver al 2020 cuando arranca la pandemia no importa solo organizando el Super Rugby Autaroa medio que deja al resto de zanzar en banda Sudáfrica dice, bueno, yo me voy para el norte a Sudáfrica la verdad que le conviene por el tema de televisión estar en un uso horario igual que el de Europa una competencia buenísima como el URC y eso también produjo que el Super Rugby la realidad, vos sos más especialista antes del Super Rugby que yo decaiga muchísimo porque ahí también, bueno, pagó Argentina que ahí desapareció Jauares el nivel cayó muchísimo Australia lo levanta Nueva Zelanda sin esos cruces con Sudáfrica la verdad que perdió terreno si bien hubo apoyo a World Rugby después también se metió un equipo de Fiji y los otros del Pacífico claramente el Super Rugby ha perdido y Nueva Zelanda el tema de las arcas monetarias de Nueva Zelanda me parece que también están tan complicadas Mirá Nico, y algo que se me acaba de ocurrir es lo siguiente esto no pensás que puede ser una guerra interna de la Saru y de la Unión de Rugby de Nueva Zelanda frente a World Rugby una World Rugby que hace un mes o tal vez menos de un mes se informó esto en realidad nunca se hizo público pero sí, obviamente los medios tradicionales de la balada que cune habitualmente este deporte dijeron que rechazaron la oferta de Qatar que estaba dispuesto a recibir las finales de la Nation Championship una oferta de 800 millones de libras esterrinas si no me falla el cálculo es una oferta que para el mundo del rugby significa una millonada y ahora bueno por Nueva Zelanda y la Saru parece cortarse solo y bueno, si ustedes no quieren hacer el Nation Championship allí en tierras qatarías nosotros sí estamos interesados en la plata justamente de la aerolínea de bandera del país del Medio Oriente de Ojo Pérsico así que bueno veremos qué pasa ahora creo que surgen un montón de aristas obviamente a nosotros lo que más nos importa me parece que es lo que va a pasar con los Pumas a partir del 2026 pero a mí como espectador me parece súper interesante que los monocelandeses y los suafricanos se crucen tres veces cada cuatro años en una gira que se viene a hacer como los Lions pero me parece Nico que el rugby a diferencia de lo que yo tengo pensado y me gustaría que haga en vez de seguir el camino del fútbol o del básquet está yendo más hacia un críquet sí, sí, totalmente a ver para la gente capaz si alguien se engancha que no es del rugby estamos hablando de lejos las dos más grandes potencias del rugby mundial o sea no hay ninguna discusión es un River Boca Boston Celtics contra Lakers estamos hablando de los dos grandes potencias sea también por actualidad porque vienen de de jugar la final del mundo los últimos cinco mundiales los ganaron ellos y como dije antes para mí es un matrimonio de inconveniencia diciendo bueno muchachos esto si esto no sirve vamos para adelante ya vimos que los los partidos estos de los Springboks y Olvacs generan mucha expectativa también y bueno yo también lo que lo que me parece es que Zanzar está llegando agua cada uno se lleva agua a su molino me parece lo de Zanzar cada uno o sea vos comparás capaz con el seis naciones que al seis naciones le podemos criticar un montón de cosas de cerrados de de antiguos pero el seis naciones es un bloque que van todos juntos a la par y toman todas decisiones a la par y acá lo que pasa en Zanzar es que cada uno toma decisión para lo que más les conviene obviamente Argentina seamos sinceros ni pinchan ni cortan las decisiones acá lo que deciden son Nueva Zelanda y Sudáfrica sobre todo Sudáfrica que que no solo es bicampeón del mundo sino en tema de derechos televisivos es muy fuerte entonces por eso todas estas incertidumbres inconvenientes para Sudáfrica Nueva Zelanda obviamente para su economía le van a ir muy bien estas giras obviamente porque van a generar muchos ingresos pero qué va a pasar con Australia sobre todo y sobre todo con Argentina Australia dentro de todo tiene la gira de los años el año que viene tiene el mundial yo creo que económicamente va a estar bastante fuerte deportivamente no tanto pero hay que ver qué pasa con Argentina recordemos a partidos 2026 2025 se juega igual que que este año el Rugby Championship con 6 partidos los Pumas reciben 2 veces a los Oblacs y viajan a Australia para 2 partidos acá el tema es ver qué deciden para 2026 y mirá Nico se estaba hablando de una posible vuelta al Super Rugby pero a mí con esta noticia la verdad es que me empiezan a entrar muchas dudas con respecto al futuro de la Argentina en Sansar yo creo que se va a mantener el Rugby Championship y por lo menos por un contrato que le decido más a una ronda como se está hablando yo creo que no se va a mantener en este formato de 6 fechas pero teniendo en cuenta lo que va a pasar con Argentina a partir justamente del 2026 yo creo que hay que empezar a mirar hacia el norte lamentablemente o positivamente para uno porque yo sé que muchas personas son amantes del rugby del norte y yo creo que en cuanto a usos horarios en cuanto a lo que se puede llegar a generar económicamente creo que sería lo más sostenible para la UAR teniendo en cuenta que tal vez no vas a enfrentar a un Blues no vas a enfrentar a un equipo o a un Brambis pero sí puedes meterte en un RC y jugar frente a equipos como Leinster como Manchester que me parece que eso es mucho más sostenible a largo plazo tal vez en algún momento yo recuerdo que se habló de una posibilidad de tener un equipo en Bilbao hace unos 4 o 5 años atrás creo que eso sería lo más lógico no tener un equipo en Argentina en un equipo en Europa donde estén sí los mejores creo que es mucho más fácil también con obviamente con el dinero que se maneja en el mismo continente tener a tus mejores jugadores agrupados allí el tema acá lo que pasa es si es viable económicamente eso que creo cuando le preguntaron cuando le preguntan a los dirigentes generalmente te dicen que no instalar un equipo allá por ejemplo en España es carísimo o sea ya entrar al URC es muy caro y instalarte allá no tener una base local que no te genere ese afecto con los fans me parece importante porque si vos tenés todo allá queda como muy lejano me parece acá lo que tenía Jaguars es que tenías todos los fines todos los fines de semana no pero cuando jugás al local tenías 7 partidos que se generó una mística muy especial con Jaguars sobre todo en el final y si lo instalás allá en Europa no lo vas a tener seamos sinceros es muy difícil por eso me parece medio complicado salvo que se pueda hacer un mix algo con España no sé para mí no hay que descartar nada pero si yo Super Rugby sinceramente volver para mí no sé si tendría demasiado sentido porque no como te digo el Super Rugby si bien sigue siendo un torneo fuerte creo que a nivel de ingresos viene bajando entonces vos tenés que sostener toda la estructura Nueva Zelanda y Australia sabemos que no quieren venir acá a hacer ese viaje largo a Argentina entonces bueno hasta fortalecer también la región o sea fortalecer el torneo hacer un torneo profesional directamente en Argentina con cada una de las regiones y obviamente con Chile y Uruguay bueno por ese lado hay muchas dudas pero por el Rugby Championship eso también hay que ver qué pasa porque ahí el CEO de Sudáfrica Rugby dijo hay o chance de hacer uno corto o no hacerlo directamente y esa es la preocupación creo que a mí el mensaje Nico es que no lo quieran hacer es como te están dando una opción de decir hacemos tres partidos y listo pero ellos quieren cortarse por su cuenta ya te das cuenta como te acuerdas cuando se hablaba del tema Super Rugby que decían ellos me acuerdo que lo negaban en su momento que se querían ir pero ya las declaraciones de la Saru te das cuenta que ellos querían migrar hacia el Inferno Norte y al final es lo que terminó pasando y otra cosa que no dijimos es que la Blade y los Cubs seguiría estando eso según informó el medio sudafricano serían dos o tres partidos entre Nueva Zelanda y Australia por año eso antes eran tres claro si no capaz ahí dijeron que está la posibilidad de un Anzac Day que es en abril hay otro cruce más por lo que Australia capaz también le convendría decir bueno tengo tres partidos con Nueva Zelanda ahí el CEO de la Saru dijo que Sudáfrica le daría un partido a Argentina y otro para Australia entonces ahí entra medio de decir que pasa con Argentina los tres partidos ya te bajan un montón por más que sea una ronda de tres partidos ya el tema de ingresos te baja muchísimo comparado a seis y si no lo tenés nada es un partido con Sudáfrica seguro y ver si te podés aliar con con Japón y Australia que también lo mencionó Pichote en la entrevista que te hizo y ver bueno nos juntamos con Australia Japón Fiji obviamente es un es un retroceso tremendo con respecto a rugby pero es eso nada eso por lo menos para mí es agarrarlo para porque si no la marca Puma va a caer si tenés solo la ventana de julio y la ventana de noviembre la marca Puma se cae a pedazos pero si mantenés los partidos Nico si mantenés los partidos un partido frente a Sudáfrica un partido no se anda al año por contrato y tenés un torneo con Japón con Fiji bueno para eso es otro escenario eso si tenemos el rugby championship por eso acá lo que está en duda que todavía no es oficial es si tenemos el rugby championship reducido o si no hay nada si tenemos el rugby championship reducido me parece bueno se puede paliar todo porque ahí tenés un partido contra los springboks all blacks wallabies y hasta te digo capaz organizás el torneo y decís bueno jugamos la última fecha contra Australia y a la semana siguiente metés una revancha contra Australia como para tener un partido más y no y que no sea tan costoso digamos pero si no tenés el rugby championship va a estar bravo me parece obviamente tratar de tallarte con Japón y Australia pero claramente es un retroceso importante y obviamente tener ese partido con Sudáfrica está bueno hay que ver si le podés tirar una revancha también a Sudáfrica pedirte una revancha pero bueno en eso estamos en eso está por lo menos la Zanzar resolviendo todo para 2026 por lo pronto Nico el Aguar tiene que ponerse ya a trabajar en buscar una competencia interna algo que hemos mencionado muchísimo es que la Zlar como que te falta un paso intermedio y para mí ese paso intermedio tranquilamente podría ser volver a generar una alianza con la Zaru ahora que la carry cap está más floja porque bueno también tiene esos problemas que no tienen a sus extremos por lo general jugando bajó la asistencia a los estadios un equipo argentino que no es una cuestión tan económica sino que es más para elevar el nivel de tus jugadores si vos podés tener un equipo argentino jugando la carry cap por ejemplo ahora Argentina 15 ¿qué pasó con Argentina 15 Nico? no tuvo partidos hasta ahí jugó con Brasil el fin de semana pero medio sin contexto como que falta competencia ahí para esos jugadores eso es otro tema obviamente para debatir quizá más adelante que creo que es más importante que hasta lo que pase en esto de Raid Championship de tener jugadores profesionales un semestre después otro semestre que vuelen a sus clubes que de repente aparece un amistoso Argentina 15 que algunos van a entrar con los Pumas y son poquitos eso se tiene que hacer mucho más claro para mí tenés que tener una base profesional 100% todo el año y conseguirle competencia en ese segundo semestre la Carry Cup llamarla como quieras retomar el America Rugby Championship como antes llamarlo como quieras pero vos necesitas una base profesional 100% acá en Argentina porque no yo por lo menos no le dio mucho sentido sino tener un semestre que jueguen profesionalmente que sean contratados después el segundo semestre que son becados le pagan menos nada los jugadores están medio en ese limbo de no saber qué hacer y me parece totalmente perjudicial para el jugador lo que está pasando a nivel local pero como te digo capaz es un tema para debatir más adelante así que bueno están esas charlas obviamente ahora se jugó la la Freedom Cup yo calculo que ahí habrán avanzado negociaciones vamos a ver si en las próximas semanas hay anuncios oficiales porque bueno esto es todo salió en un medio obviamente salió la voz oficial del CEO de Sudáfrica Rugby pero vamos a ver los detalles más adelante y sobre todo qué puede pasar con el Rugby Championship Nico y agarramos el DeLorean y volvemos al presente porque tanto la Argentina como Sudáfrica tienen planteles confirmados para el partido que se va a disputar el próximo sábado 21 de septiembre en teoría a las 6 de la tarde yo la verdad que no quiero confirmarlo porque recordemos que va a estar el Boca River a las 4 de la tarde en la bombonera y teniendo en cuenta que obviamente que el canal de Mickey va a ser uno de los que va a transmitir dicho partido no me sorprendería que lo muevan media hora yo la verdad que no sé su destino a mí es algo que me parece no sabemos igual hay partidos que se pueden llegar sabemos que hay que esperar por lo menos hasta el día lunes o martes a ver qué confirma obviamente Sanzar pero yo no me animo todavía a decir 100% que el partido se va a jugar a las 6 de la tarde aunque sí fue anunciado para dicho horario teniendo en cuenta que lo que se le viene a la Argentina es importantísimo y ya como dijimos con planteles confirmados y algunas novedades importantes como son los regresos de Ignacio Calles Lautaro Bazán Vélez Matías Moroni y Lucio Sordoni y a mí algo único que no deja de sorprender más allá de su flojo a nivel actual es la ausencia de Matías Alemano un Matías Alemano que con la llegada de Félix contra Pomi la verdad es que ha perdido en muchos lugares en este equipo argentino y bueno es la competencia la competencia es así Matías Alemano compite con Franco Molina que veníamos hablando está jugando muy bien y compite con Guido Petty que si bien no jugó tan bien es un jugador de recontra jerarquía es un poco más joven y bueno ha perdido un puesto con ellos dos también está Frayne Lías ahí en ese puesto que ahora está en el Toulouse bueno en el puesto del cinco digamos están Rubiolo y Lavanini Alemano compite con con los cuatro digamos y nada como te digo es competencia y me parece bien Molina la verdad que nos sorprendió a todos me parece dar ese salto de jugar en Super Rugby Américas a hacer como lo está haciendo en el Rugby Championship es muy destacado bueno va a jugar en Exeter Chief la próxima temporada así que por ese lado como te digo competencia y está buenísimo que haya una pena la lesión de Eduardo Bello te digo Eduardo Bello rotura aliamentos cruzados de la rodilla derecha se pierde todo lo que queda del año y es una baja dura porque es un jugador que venía asentándose bien me parece que está teniendo un buen año un poco más solido con algunas pescas y esto te deja un vacío enorme porque no hay muchos jugadores ahí en el pilar derecho ahora lo llamaron a Sordoni que todavía no se alcanzó demasiado me parece en los Pumas y no rindió bien vamos a ver si llega a debutar Pedro Delgado que también yo en su momento lo pedí pero también es una incógnita ver cómo puede jugar contra los Springboks ni más ni menos no hay mucho más es la realidad del pilar derecho Santiago Medrano que el otro día había partido contra Toulouse y realmente la pasó muy mal y cometió como tres penales en el Scrawn no es fácil Bello te digo venía venía bastante bien Nico y ya que hablaste justamente de Santiago Medrano uno de los jugadores de desarrollo va a ser Matías Medrano el otro va a ser Joaquín Moro a quien ya vimos en la ventana de julio y quien marcó un try en la holgada victoria de Argentina por 79-5 frente a Uruguay en Maldonado ¿qué me puede decir sobre todo de Medrano Súnior? a mí Medrano me gusta había tenido creo que fue Pumita en 2022 y 2023 mucha actividad medio un mini gallo yendo para adelante es un jugador que tiene potencia para ir para adelante tuve una lesión importante este año en Pampas que la verdad que le quitó continuidad y no jugó demasiado este año pero a mí es un jugador que digo que me gusta el año pasado jugó en Argentina 15 obviamente si es chico es chico pero está bueno que lo pongan así de jugador de desarrollo que empiece a rozarse con los Pumas y me gusta más que este Calles esto yo creo que es 100% por el Scrum me parece que lo hayan llamado Calles de nuevo que se fue a Po jugó otro día en el Top 14 no pude dar el partido pero es un pilar de experiencia yo creo que contra los Springboks necesitas estos pilares que te puedan mancar el Scrum y quizás Michael Vigas le cuesta un poco eso y por eso lo llaman a Calles para jugar en Santiago del Estero ¿y qué me decís Nico del plantel suafricano? que no va a tener a Bongi Monambi que no va a tener a Franz Malerbi ni a Peter Stetsu Toit también van a descansar Sasha Feinberg Gómez Zungu Damian Dalendi Cheslin Colby y Willy Deru y quiero hacer una aclaración porque el plantel que van a ver en pantalla tiene un cambio de último momento y es la salida de Grand Williams por lesión y va quien va a estar viajando con Raz y Ramos y sus compañeros a la República Argentina va a ser Mornet van den Berg un Mornet van den Berg que la realidad es que no ha tenido muchas posibilidades un jugador que bueno que se está desempeñando sobre todo en la Kerry Cup y veremos qué le puede llegar a dar a este equipo suafricano que la verdad que más allá de las ausencias Nico tiene un equipazo se hablaba mucho de que iban a vivir el equipo en dos a uno se especulaba con que podían venir con un Suáfrica B pero la realidad es que es un equipo bastante titular sobre todo me parece por el lado de los Bucks y Van Der Berg que jugó contra los Wallabies el partido que se jugó bajo una lluvia torrencial buen jugador a mí me gustó el medio escaragón ese sí es un equipazo o sea no nada que ver algunos comparaban capaz con con lo que hizo Francia de venir con un plantel alternativo nada que ver Francia vino con un plantel C realmente literalmente sin figuras o sea sin por lo menos los mejores 30 jugadores y Suáfrica te deja 7 jugadores afuera y el resto es un equipazo ve los jugadores y además que Suáfrica es el que mejor plantel tiene en el mundo tiene una cantidad variedad que no están jugando ponerle los que mencionaste vos que no vienen les podés sumar a Faz de Klerk que está lesionado a Kitzow que está lesionado a Monster que está lesionado porque ahora viene la discusión de cómo va a ser el nuevo rugby champions y casi que no te das cuenta porque por esto que te digo tienen una variedad en el plantel impresionante va a ser durísimo yo no me confío nada lo único que capaz me parece medio reemplazable no reemplazable pero sí una baja de peso es Dutoit Dutoit la verdad que es un jugador muy muy importante para los Springboks pero el resto y si querés Malerbe también porque es un derecho durísimo para el Scrum pero el resto para mí son todos los que lo reemplazan están a la altura yo pensé Nico en el puesto del 12 me parece que no tienen un 12 natural porque a ver quiénes podrían conformar la pareja de centro si bien a ver los Asterok dicen no Asterok va a jugar este fin de semana a ver no sé si va a jugar este fin de semana por Terry Cup está obviamente entre algodones pero una de las opciones es que formen con Jesse Krill pero Jesse Krill es 13 Jesse Krill es 13 o es win y después tenés a Lucanio Bam que Lucanio Bam juega de 13 o sea Lucanio Bam juega de 12 que le vas a poner a Lucanio Bam con Jesse Krill y la otra vez jugó Lucanio Bam de 12 creo que uno de los partidos contra Australia si no me equivoco o en la ventana de julio uno de los dos jugó Lucanio ahí yo la verdad el tema de 12 y 13 para mí es medio no no modifica tanto hoy en día para mí hay que ver los roles que cumple cada uno pero pueden jugar 2-13 sorprender a Rasi con algo pondrás Andre Polar de 12 lo que sí no podés jugar hoy en día con dos centros pesados o sea dos dos de Allende creo que no pueden jugar pero Krill y Lucanio Bam tranquilamente pueden jugar juntos está Cana de Mudi que puede jugar de 13 sí Andre Polar entró un partido que entró de 12 de 12 podría ser podría ser que era Manilivo que 10 tranquilamente o por lo menos una variante en el banco y puede pasar Polar de 12 también es un tanque Polar o sea es apertura pero es un jugador fuertísimo sí sí la verdad le falta ese 12 potente capaz sin Dalende sin este Luisen pero lo que te digo tiene variedad de jugadores impresionantes realmente todas las líneas segunda tercera línea la primera ni hablar es duro duro pack que bueno la verdad que pueden ser campeones por primera vez en un rugby championship ampliado porque salieron campeones en 2019 en la versión más corta que recuerdo que salieron campeones en Salta en el partido contra los Pumas y ahora pueden salir en la versión ampliada que no es poca cosa algo que incluso lo hablé con Valen lo que no recuerdo si lo hicimos fuera de cámara o dentro del espacio que compartimos a comienzo de esta semana Nico y es justamente la ausencia del Colorado Steven Kishow un Colorado Kishow que para mí cuando está bien es por lejos el mejor pilar del mundo tal vez con Furlong pero bueno el Colorado Kishow estuvo jugando Kerry Cup y tampoco está Trevor Niacane o sea son dos jugadores eso para hablar un poco del plantel que tiene la profundidad en el puesto de pilar que tiene Sudáfrica creo que ningún equipo en el mundo tiene tantos pilares en el mundo está lesionado Kishow ahí vi que tiene seis semanas de lesión y queda un mes y medio afuera de las canchas si no está Kishow pero jugó Kerry Cup Kishow Kishow jugó Kerry Cup pero ahora está está lesionado vi que se lesionó ahora por eso si no está con Ox en Che ahí peleando por la uno pero bueno la realidad es que el suplente que ahora no sabe el nombre que jugó otro día también pero que entró todos los partidos bien Stengham puede ser que entró todos los partidos y claramente marcó la diferencia del banco pero como te digo no 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 hay que restarle ni un mínimo de precio a Sudáfrica y no es nada que ver con lo que hizo Francia en julio Kishow jugó el pasado sábado jugó frente a Grigwas y estuvo en el banco de suplentes para Western Promise a mí me parece rarísimo que un jugador de su calibre no haya sido tenido en cuenta para metar a los All Blacks creo que también Razi está probando jugadores en el puesto Nico o sea eso es algo lo que pasa es que volvió o sea seleccionó volvió en la carry cap seleccionó seleccionó vuelta claro por eso no es que no está por nivel Kishow Kishow si está sano hubiese estado en los partidos acá lo que pasa es sí o capaz de suplente porque ahí los springboks no le interesan mucho quién arranca quién termina Malcolm Marks el mejor hooker que en Buenambi y va siempre al banco y acá Oxenche es buenísimo también que estás compitiendo con otros Oxenche es de los mejores pilares de estar en el mundo y te pone la pelota grande también pero bueno vamos a ver qué pasa ya seguramente la semana que viene vamos a ser previa del partido yo viajo el jueves a la madrugada allá para Santiago del Estero así que seguramente jueves, viernes tengamos los equipos y vamos a analizar la previa imagina un sector de prensa del Madre de contra convulsionado Nico con muchos hinchas de Boca y muchos hinchas de River viendo obviamente lo que va a ser el Superclásico y esperemos que haya dos resultados positivos el sábado sabemos que no compartimos gustos pero bueno lo que sí obviamente compartimos es el amor por seleccionar al Viceleste y también por la ovalada recordemos sábado 21 de septiembre en oeste estarán jugando la Argentina frente a Sudáfrica a partir de las 6 de la tarde por ahora en el Estadio Madre de Ciudades y también antes a partir de las 2.45 de la madrugada Australia frente a Nueva Zelanda esto será obviamente en el Estadio Olímpico de Sidney en nombre Nicolás Casanova nuestro editor Valentín Marcocha y quien les habla Santiago Ángel esto ha sido Peruvimos Rabi Podcast y no olviden activar la campanita de notificación y darle me gusta a nuestro video hasta la próxima y no olviden